Hola que tal doctor, como esta? Espero que se encuentre muy bien. Ya esta terminado. Los cajones, su portita, repaños y esta tabla que se ve aquí esta provisionando. Esta ya la pueden quitar, nada más es para la fija, mientras se hace el ensamble. Esta pieza va en una sola y esta pieza va en otra aparte, ¿sí? Entonces, vamos por la parte del frente. Para cuestión técnica, nada más para la hora de fijar y de conectar. Todo esto ahorita le estamos dando ya caballito aquí a las horitas, que no se note eso. Pero, esta parte tiene que empotrar aquí al lado. Entonces, esta pared de aquí tiene que subirse a esta base, ¿sí? Una vez que se sube, ya nada más se presiona a la orilla y aquí se va a fijar, pija, pija, pija y una pija aquí. Y ya, con eso, eso sería todo. Una aquí, una aquí, una aquí y una aquí. Y ya sería todo. Ya, con eso ya quedaría fijo, ya no se movería el escritorio ni nada. Nomás, esta parte, lo que viene siendo esta paleta, tiene que subirse en este lateral, en un costado. Voy a moverlo para que vea cómo se ve sin esa parte. Bien, un segundito y ahorita le hago otro video. Bien.